Que tengamos en cuenta que nos encontramos al interior del Parque Nacional Natural de Juan Paz, tiene alrededor de 221 mil hectáreas para conservación de páramo y bosque al niño. Dentro de esa extensión el parque no está abierto al público, no hay reglamentadas actividades de cotidismo dentro de él, sin embargo pues tenemos una presión grandísima que es la infraestructura vial dentro del parque, entonces por eso le solicitamos pues no promovemos actividades de cotidismo dentro del área. Ya pues digamos que la llegada desde aquí a las personas pues solamente se les permite pues estar en este espacio delimitado con la zona amarilla que es una zona que está impactado, concentrar el turismo acá y evitar pues que se sigan impactando áreas que digamos que por la cercanía a Bogotá somos bastante, el parque es bastante trágico pues a esa presión. De resto pues la vía pública está dentro del parque pero pues solamente le recomendamos y no hacer observación solo sobre el carretero. Para el tema de tomas audiovisuales digamos que entiendo que vienen ustedes con el tema a las calles, ¿cierto? Pues digamos que para un poquito hay como de manejo pero si digamos que para hacer tomas audiovisuales si es importante coordinar con parques nacionales pues digamos dentro del parque nacionales salimos memorando que ustedes van a hacer unas tomas y digamos que se maneja por ese lado y no por la reserva. Tranquila que nosotros venimos desde próximas ocasiones. Y desde el nivel central a nosotros dicen si nos visita City TV, en fin, el medio de comunicación que venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!